Los vecinos y comerciantes del sector céntrico, Barrio Croata y Playa Norte se reunieron y concordaron presentar una demanda contra el Estado por lo ocurrido con el desborde del río de las Minas. Así lo dio a conocer uno de los voceros, el presidente de la Junta de Vecinos de Playa Norte, Claudio Hernández. Es la demanda en contra del Estado que vamos a presentar nosotros como Juntas de Vecinos, Barrio Croata, Playa Norte y Sector Centro. Estamos los tres presidentes de la Junta de Vecinos representando a todos los vecinos damnificados durante esta tragedia que pasó, ya que el gobierno todavía está haciendo medidas de parche solamente y las calles siguen los colectores taponeados con barro. Yo creo que si siguen las condiciones climáticas, yo creo que va a volver a pasar lo mismo porque las bombas de elevador abajo están tapadas, no están funcionando, las alcantarilladas están rebalzadas y aparte los vecinos esta noche no pudieron dormir, hay mucha gente psicológicamente enferma abajo y son cosas que a lo mejor no se están viendo. Dijo que en primer término van a realizar una encuesta con la gente del barrio y la demanda la estarían presentando en dos meses más porque quieren presentar un buen trabajo. Señaló Claudio Hernández que con esta demanda buscan responsables de lo ocurrido, porque hay culpables, no les importa esperar años, pero es con la intención de que esto nunca vuelva a pasar. En cuanto a la ayuda recibida dijo que con los alimentos que se les entregó ayudó a mitigar algo, pero eso ya paró y no les ha llegado más ayuda. Pero los que más reclaman son las personas que dejaron sus hogares porque no les ha llegado alimentación. Tal vez dijo por falta de coordinación. Gracias. 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 Gracias.